que onda onda como están sean bienvenidos con otro vídeo más para el canal pues bueno gente el día de hoy les traigo un vídeo no tan agradable sobre todo para la selección nacional de guatemala sub 20 dirigida por marvin cabrera y es que hermanos la selección guatemalteca actualmente se está preparando de la mejor manera recientemente están en un torneo de un caf que se está celebrando en honduras pero posterior a esto se va a venir el premundial oficial de concacaf y pues va a ser una dura prueba para los seleccionados nacionales tomando en cuenta que guatemala se ubica en el grupo c si no estoy mal con islas que sin duda alguna vienen creciendo se va a enfrentar a cura curazao entre otros y sin duda alguna hermanos pues estos jugadores estas selecciones de las islas complican mucho a la selección nacional de guatemala y pues lastimosamente este vídeo es para hablar específicamente de un jugador que lastimosamente no trae buenas noticias no trae pues buena suerte así que buena suerte porque este jugador de quienes hablo y irás pria yo creo que a varios ya les suena quienes es un jugador que que estaba jugando con la selección nacional del salvador estaba militando es bueno está militando como municipal y pues guatemala hizo todo el esfuerzo posible para que este jugador finalmente se inclinara para jugar con los nuestros recordemos que este jugador tiene doble nacionalidad y pues obviamente podía jugar para ambas selecciones y pues como se lo repito guatemala hizo todo lo posible para que este jugador jugara con nosotros y pues lastimosamente cuando él ya dio el sí oficialmente pocos meses después este jugador pues se lesiona específicamente en el mes de diciembre del año 2023 y pues hasta el hasta finales de este mes de enero del año 2024 municipal ya se puso las pilas y pues iniciaron una reconstrucción de su ligamento cruzado del cual él está padeciendo y pues sin duda alguna esta lesión le traerá bastantes o varios meses de recuperación donde sin duda alguna pues se estará perdiendo el premundial con la selección nacional de guatemala recordemos que el premundial está a la vuelta de la esquina desde el 23 de febrero al 2 de marzo quiere decir que llegar a esprilla oficialmente se estaría perdiendo este premundial sin duda alguna una dura baja para la selección nacional de guatemala y sobre todo una dura baja para el director técnico marvin cabrera que sin duda alguna este jugador pues iba a entrar en el 11 inicial en el 11 titular porque en alguna que otra ocasión luis fernando tena lo había llamado y pues talento tiene el muchacho pero lastimosamente se lesionó como se lo repito después de que mucho tiempo pues guatemala lo rogó bueno no lo rogó sino que hizo todo el esfuerzo posible para que este jugador dejara al salvador y pues se inclinara por nosotros pero nada nada hermanos pronta recuperación al chico llegar a esprilla y pues ojalá regrese cuando guatemala pues se clasifique primeramente dios a su tercer mundial en esta categoría sub 20 y pues bueno gente yo hasta acá voy a dejar este vídeo buenísima onda pilas